Muy buenas alazanes, atentos porque ahí todo el mundo está hablando de lo mismo, del mazazo que ha recibido Fidel Albiac de una manera muy, digamos, improvisada y es que Jorge Berbázquez y Sal me fueron a entrevistar a Millán Salcedo de Martes y Trece a su propia casa y hablando con Millán, él confesó que le encantaría hacer de Rocio Carrasco y de Fidel, que es lo que hubiese hecho si Martes y Trece estuviesen activos y que él haría de un Fidel parecido a Gargamel, trabajando en las espaldas de las cámaras, cizañando y diciendo a Rocio Carrasco tráeme dinero, o sea, Jorge Javier se quedó pálido y es básicamente la imagen que tiene España de Fidel Albiac por mucho que intenten vendernos la contraria en el programa, ¿no? Jorge Javier intentó salir de ahí y lo llamó trinker o sea, sin saber ni siquiera lo que es un trinker, Millán Salcedo, ¿no? Fidel, por mucho que nos haya vendido dos documentales hablando de que es un Super López al final, todos los que dan de Super López son como mucho unas tortugas ninja de Croaca vosotros que pensáis, comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse un beso enorme y chao, chao